La Universidad Nacional de Río Cuarto está inserta en una región agrícola ganadera. Por ese motivo estamos ahora con el profesor Guillermo Bernardes, él es decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y sabemos que esta unidad académica tiene fuerte injerencia en el progreso sostenido que ha tenido esta región centro-sur de Córdoba. Gracias por acompañarnos profesor, bienvenido. Muchas gracias por el ratito, el momento que me han brindado. Estamos festejando, celebrando los 45 años de vida de la universidad. ¿Cuál es la reflexión que le merece al respecto? Mira, lo pensaba y bueno, estuve leyendo varios documentos que hacen referencia a aquellos años porque me tocó hace pocos días atrás brindar el discurso en la colación número 250 de esta universidad y obviamente hice un poco referencia a lo que pasó en aquellos años finales de los 60, principios de los 70 y como reflexión quería hacer un recuerdo de todo ese movimiento social que vivió no solamente la ciudad de Río Cuarto sino también la zona de influencia, las ciudades vecinas. Comenzó por allá por el año 69 y el primero de mayo de 1971 se logró el objetivo. recuerdo la participación de toda la sociedad en general, desde la política obviamente pero también de la sociedad comercial, empresarial, la sociedad educativa de la ciudad. Lo que da la pauta de que la fundación de la Universidad Nacional de Río Cuarto estaba siendo generada a partir de una demanda... Una demanda social muy fuerte, muy fuerte, muy importante que la marcó y marcó quizá la apertura de estas nuevas universidades que son estas que estamos cumpliendo alrededor de 40, 45 años y que fueron generadas a través del plan Taquini. Taquini, un profesor de la UBA que en una reunión por el medio de los 60 en La Rioja genera una... la idea de federalizar un poco la educación superior. Había cuenta que en aquellos años solamente había... creo que eran nueve universidades nacionales, obviamente las más antiguas y todas ellas habían sido generadas a partir de iniciativas religiosas. La de Córdoba, la de Buenos Aires, la de La Plata, la de la Universidad Electoral aquí en Santa Fe. El nacimiento de estas nuevas universidades que fueron en forma dispersa en distintos puntos del país bueno, nos tocó a nosotros, fue el fruto de un movimiento social muy fuerte y entiendo que un poco, bueno, recordar en este aniversario de la universidad recordar a aquella gente que hizo ese esfuerzo y los permitió nacer como universidad universidad pública, gratuita, que evidentemente por estos momentos que nos toca vivir a nivel de política nacional, vemos con preocupación por ahí algún intento de... no intento, sino que concretamente ya hay un recorte del 10% del presupuesto y también vemos el tratar de deslegitimizar a la educación superior, a la educación universitaria y obviamente que nos tiene muy preocupados como comunidad universitaria en general no solamente las autoridades, bueno, me toca a mí ser en este caso el decano de la Facultad de Economía Veterinaria pero hay un movimiento en el interior de la universidad que manifiesta mucha preocupación, inclusive el Consejo Superior se expresó en ese sentido. Se ha expedido al respecto, o sea, ha elaborado un documento. Profesor Guillermo Bernardes, gracias por acompañarnos. Gracias, hasnoul. Gracias, amigo. Gracias, Sam quality. Gracias, Gem envii. Hola chico, chico, chica, chico, chico, chico. Para la u expresión, la guía.